Y nos vamos a trabajar en vivo a la zona sur, dependencia policial, comisaría 21 y una nueva remoción de vehículos que se encontraban abandonados allí. Trabaja Leo Farjat en el lugar. Leo, ¿cómo estás? Buen día. Luciano, Gisela, ¿cómo les va? Buen día. Arijona, el 2300 es donde estamos ubicados, el tránsito está cortado porque empezó este operativo y la verdad que la gente, los vecinos, los comerciantes de la zona respiran con alivio, porque vienen viendo estas condiciones en la puerta de la seccional 21 desde hace años, podemos decir, que de hecho nosotros cuando transitábamos acá notábamos que había vehículos hasta en doble o tercera fila de los que iban quedando de algún tipo de secuestro, de alguna condición irregular a la hora de circular porque había autos siniestrados, quemados, chocados, bueno, y un montón de cuestiones. Mirá lo que es esto, Luciano, vamos a empezar a caminar casi desde la gina hasta llegar a la puerta de la comisaría porque sí, es impresionante realmente porque se van a llevar hacia la zona de Francia a la altura del 4800, ese será el depósito, unas 300 motos, hay unas 100 bicicletas y unos 50 autos, o sea, yo te digo 50 autos y entendés la magnitud de las complicaciones que todos los vecinos tenían y a ver, vamos a decirlo, la mugre que se juntaba en este lugar porque así lo definieron. No solo se están llevando todos estos vehículos porque del interior también hay algunas cuestiones que fueron secuestradas o otras cosas que no son vehículos que también se está efectuando la limpieza. Pero mirá vos, yo te voy contando a medida que avanzo, esto es en vivo, estamos caminando y mostrándote una tras otra las motos. No, la verdad que... ¿Qué es lo que va a pasar con estos vehículos? Es casi media cuadra, Leo, ¿no? Sí. ¿Media cuadra de motos una a la par de la otra? Media cuadra de motos y mirá todas las que se... Mirá, acá hay más. Mirá, seguimos caminando, ahí le pido a Santi. Acá tenés más. Acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Hay 25 motos acá en este pedacito que ves nada más, ¿no? Este, y después tenés, bueno, aquí empiezan a cargarlas también algunas, ya se llevaron varios autos en algunos grúas que vinieron especialmente destinadas a esto, ¿no? La verdad que uno se pone a pensar qué venía ocurriendo, ¿no? O cuál será el destino, más que nada. Pueden tener tres procedimientos, uno de ellos puede ser ir a la compactación, el otro ir a la subasta, esos sistemas de subasta que estamos viendo muy acostumbrados, o aquellas motos que pueden recuperarse, y autos lo mismo, los llevan a las escuelas técnicas, este procedimiento que comenzó hace poco tiempo para que los chicos, bueno, puedan capacitarse, trabajar y, bueno, e ir viendo un poco la situación a futuro, si se quiere, ¿no? Claro. Hablaban los funcionarios, Luciano, explicaban esto, contaban por qué venía ocurriendo, bueno, daban algunos detalles, y vamos a escuchar a Esteban Santantino. Dale. Es algo que, como bien mencionaba Matías, se repetía a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad y también de la provincia. Y lamentablemente esto habla de la desidia, ¿no?, que hubo durante tantos años. Recordemos que al momento de dejar la anterior gestión del actual gobernador Maximiliano Pujaro, cuando era ministro de Seguridad, había cero detenidos en las comisarías de la ciudad de Rosario. Cero detenidos. Nos encontramos con una situación extremadamente grave, por eso para nosotros es fundamental comprender y comunicar que este trabajo que se hace hoy, que parece más bien de logística, que es un trabajo extremadamente complejo, es parte del plan de seguridad y es lo que nos permite llevar a la ciudad a los niveles de circulación de violencia, a la baja en la circulación de delito que tenemos hoy, con un componente muy claro, la policía en la calle. Para eso, este trabajo es fundamental. ¿Cuáles son los pasos que se vienen a dar a eso y al trabajo que van a tener con la, podemos decir, descentralización de la toma de horario de los policías? Sí, lo que estamos trabajando es en la construcción de las seis estaciones policiales para la ciudad de Rosario y la transformación de todo el sistema de comisarías y subcomisarías. Eso nos va a permitir que el despliegue operativo policial esté, como bien decías, descentralizado en cada una de las estaciones policiales, correspondiendo a la división político-administrativa de la ciudad, que ya está instalada también culturalmente en los rosarinos, que son los distritos de la ciudad. Al mismo tiempo, todo el trabajo más difícil, que tiene que ver con los procedimientos policiales, como recién también lo explicaba Matías, la comisaría 21 va a ser un punto de ingreso de procedimientos, y este trabajo de hoy es lo que nos permite proyectar el modelo policial del futuro aquí en la ciudad de Rosario. Bien, Leo, ahí escuchábamos al funcionario. Estimo que los comerciantes están un poco más aliviados, al menos por esta limpieza que se está llevando a cabo. Aparte, es una comisaría que tiene antecedentes de fuga, no hace mucho. Muchos antecedentes de fuga, que de hecho una colega nuestra lo destacaba, eso es una comisaría, una seccional, que dice, tuvo antecedentes de fuga, bueno, también decían, ¿no?, que en las comisarías no tienen que haber presos, no tienen que haber detenidos, así que en eso avanza este gobierno. Pero fijate vos, entre el secuestro de todas estas cosas y las que van a derivar, encontramos este changuito, mirá, ¿no te llama la atención? No, no lo puedo creer, vos sabés que sí, que se robaron un changuito, Leo. ¿Qué es lo que pasa? Se robaron un changuito, y tiene que haber recién consultado acerca de la historia de este changuito, y me indicaban esa averiguación de un hecho, dice acá el acta, esta acta de cadena de custodia. Quedó en custodia en la comisaría porque quizás acá adentro había elementos robados, o de un supermercado, no me supieron decir con exactitud, pero secuestran el chango también, y queda, vos fijate lo que acumulaban las comisarías, ¿no? Esto te muestra las características, esto es bueno, el mes, esto en marzo se secuestró, en marzo, según lo que dice este acta, en marzo de este año, el día 18 de marzo, a las 3 de la mañana, claro, bueno, evidentemente no estaba haciendo compra en ningún supermercado, seguramente llevaba algo robado, pero aquí quedaba, ¿no?, para que ustedes entiendan un poco la magnitud de este procedimiento, de este trabajo que se está haciendo desde la provincia. Parece increíble y bienvenido será sobre todo para los comerciantes y los vecinos de la zona. Gracias, Leo. Hasta luego.